¡Hola a todos! ¿Qué tal? Nacho ya está aquí. Bueno, Survivor Series es, bueno, que ya digo, ¿no? Este fin de semana de combates de grupos, entonces pues nada. Este es Survivor Series y es uno de los cuatro grandes pay-per-views del OVW. Y a ver, tengo que decir que es uno de mis menos favoritos de los cuatro grandes. Es siempre el mi menos favorito porque, claro, como yo empecé viéndolo en la era 4, pues un poco el pay-per-view más flojo. Porque, claro, tenían pues combates por equipos pero que tampoco tenían mucha lógica. Los combates de equipos de mujeres eran, vamos, cinco segundos y fuera. Y nunca me llamaba demasiado la atención. De hecho, creo que fue por 2009-2010 donde se decía que lo iban a quitar porque veía que la gente ya no le era muy interesante. Pero con los últimos años, bueno, pues los combates de eliminación han estado más interesantes y, sobre todo, este año hemos tenido la inclusión de NXT. Lo cual le ha dado mucha vida porque ya no solamente cuál de las dos marcas es la mejor, sino que además incluimos la tercera, la que ya no es de desarrollo. Y esto pues mira, ha dado pues a cruces bastante interesantes. Los combates ya no son de campeón secundario contra campeón secundario, sino que se incluye el secundario de NXT en una triple amenaza. O sea, que es interesante. Primer combate de la noche, el equipo femenino a eliminación, ¿no? Tenemos, a ver, esto ha sido un poco complicado, ¿no? Porque, por un lado, me llama mucho la atención lo de NXT, ¿no? Que se ha incluido. Pero, claro, la idea sobre papel puede parecer buena. Pero luego, si la ponemos en marcha, yo me doy cuenta que ha habido bastantes fallitos que dije, wow, cómo no lo he visto venir. Bueno, para empezar, aquí han usado la fórmula de que tres luchadoras siempre va a estar en el ring y que únicamente pueden hacer el tag a una luchadora de su propio equipo. Entonces, claro, esto a mí es lo que me gusta. A mí me gusta cuando se hacen triples amenazas de equipos, que sea esto, no que sea, no, un equipo se queda fuera y cuando haga el tag. A mí me parece más interesante esto. Pero había algunos problemas. Bueno, por parte de SmackDown tenemos a Sasha Banks, Carmela, Dana Brooke, Nicky Cross y Lacey Evans. Por parte de Raw tenemos a Charlotte, Natalya, Asuka, Kairi Sane y Sarah Logan. Y por NXT tenemos a Rhea Ripley, Io Shirai, Candice LeRae, Toni Storm y Bianca Belair. Pues que, claro, pasa una cosa. Lo primero es, ya te das cuenta de que simplemente con estos nombres son 15, 15 luchadoras que están aquí. Y que dices, vale, si aparte que hay 15 luchadoras y hay 3 en el ring, a mí se me ha hecho muy complicado de ver. Aparte que también por el tema de los wargames se me hace súper extraño el equipo de NXT. Porque es que, vamos a ver, tenemos a Candice LeRae y a Io Shirai que tienen una rivalidad actualmente y tienen que trabajar juntas. O Rhea Ripley y Bianca Belair, que es que ayer les tocó en combates, ¿sabes? en equipos diferentes. Yo os digo, se me hace raro que Rhea Ripley elija precisamente a estas luchadoras, ¿no? Yo cogería pues al equipo que me dio la victoria, quizás una más. Pero es que es eso, se me hace muy raro ver a gente que tiene rivalidad y que ahora se una. Es un poco la idea, pero se me ha hecho raro porque es que precisamente ayer es cuando tuvieron una gran pelea. Entonces, bueno, visto todo esto, no tenemos 15 luchadoras, 3 en el ring. Y he visto también que Rhea ha venido muy mal vestido. O sea, una idea es que ya institutivamente sepas quién es. A ver, a mí me pasa que yo, como no sigo habitualmente en la empresa, yo no tengo ni idea de en qué marca estará. Lo siento, pero no tengo ni idea. Entonces, claro, si yo estoy viendo y digo, ah, mira, las de Rhea pues vienen vestidas de azul. Entonces, pues, vale, identifico que son de azul. Las de NXT vienen de negro con algunas cosas marías. Vale, perfecto. Y pero es que las de Rhea han venido como les ha dado la gana. Incluso Charlotte ha venido vestida de azul. Y claro, cuando Sasha va de Charlotte, está en el ring, digo, espera, si las dos son del Team Rao, porque, digo, del Team SmackDown, porque van de azul. Ah, no, que Charlotte va al otro. O Natalia, que va de negro. Entonces, claro, el combate ha sido normalito. Tampoco una gran cosa, pero sí es cierto que ha sido visible. Al principio, a ver, al principio hemos tenido, pues, un segmento donde todos han intentado hacer algo. Y sobre todo cuando ellos y Kairi Shane han estado a la vez juntas. Y han tenido un momento que han tenido a bien el resto del Team SmackDown de apartarse. A pesar de que Kairi me ha dicho, hola, que estoy aquí. Pero eso, no. En un momento dado se han empezado a pegar todas. Y se han tenido que llevar a Io Shirai y Candice Rey porque estaban lesionadas. Digo, bueno, estas van a volver. Pero, en cierta manera, también lo he visto como una forma de quitarse a dos. Porque el número 15 es enorme. Quitarse a dos personas rápidamente. Aparte de ir aquí, bueno, hemos tenido algunos momentos. Por ejemplo, como han eliminado a Nikki Cross. Que, bueno, pues, ha estado ahí. Y me ha gustado que Bianca Belair ha estado potente. Es decir, ha estado fuerte. Ha aguantado bastante. Y lo más interesante ha sido como poco a poco se han ido eliminando. Y han quedado muy pocas de Rao y de SmackDown. Y en este lleva a la delantera. En un momento dado, bueno, han terminado de eliminar a Kairi Shane. ¿No? Han eliminado a Kairi Shane. Y Asuka, bueno, ha tenido que... Ha tenido que echarle el miss, ¿no? A Charlotte. Le ha hecho el miss a Charlotte. Y se la ha quitado de encima. Lo cual digo, vale, esto es lo que pasa cuando tienes una tía tan mala en tu este. Y, bueno, pues, me ha extrañado porque han tardado mucho en hacer la cuenta. Pero, bueno, también ha habido una cosa que me ha extrañado. Pero luego pensé y digo, hombre, pues, no está tan mal, ¿no? Que es que en un momento dado, bueno, pues, cuando Charlotte Flesh se ha reído de Rao. Decir, sí, ¿qué pasa? Estamos ganando aquí. Digo, joder, perdón, de SmackDown. Se ha reído de SmackDown. Entonces, en un momento dado, ha entrado Toni Storm. Y le están aplicando una llave de su misión, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues que Sasha Banks ha entrado y le ha aplicado a la chica de Rao, el mitiora. Y, entonces, pues, la ha eliminado. Y digo, joder, qué raro, ¿no? Que le están aplicando una llave de su misión. Y le atacas. Vale, si previamente Charlotte se había reído del Team Smadon. Pues, es normal que tú digas, vale, no tiene sentido. La clave era que quería molestar a Charlotte. Hasta aquí hemos llegado a los momentos más interesantes. Que es cuando Nathalie y Sasha Banks se han quedado a solas contra el equipo de NXT. O sea, me ha parecido lo más interesante. Cuando han cogido a Toni Storm. Nathalie ha aplicado el Shardshooter. Sasha Banks ha aplicado a la vez su Bank Statement. Y Toni Storm se ha tenido que rendir. Luego ha entrado Bianca Belair. Le han aplicado un Doomsday Device. No, el Heart. Joder, ¿o viste? Un poco de espeso. Le han aplicado el Heart Attack. Y la han eliminado. O sea, es de lo que, a pesar de que ha sido la luchadora. Creo que del Team NXT que más ha estado luchando. Porque ha eliminado a varias luchadoras. Le han tenido que hacer muchos momentos. Tengo que esté cansada. Pero se me ha hecho raro ver la lucha tan rápido. En fin, la cuestión es que solamente queda Rhea. Y Sasha Banks dice a Natalia. Vamos a por ella. Vamos a por ella. Pumba. Puñetazo. Y la elimina. Se me ha hecho muy mal. Porque Natalia creo que ha participado bastante poco. Y ver cómo la elimina. Simplemente con un puñetazo se me ha hecho raro. Pero aquí es cuando ha estado más interesante. Los intercambios entre las dos. El Bank Statement. Cuando la ha aplicado. Bueno, la Laya de Subición. Que me ha gustado mucho la de Rhea Ripley. Porque queda muy potente. Hasta que finalmente han regresado Candice LeRey e Io Shirai. Yo no sé si todavía forman parte del equipo. Porque nunca fueron eliminadas. Pero ayudan a Rhea a ganar. Se debo que a ver que me habría gustado más que Rhea. Ganar así la intervención de estas dos. Pero ha estado bien. Un combate en la skin bastante normalito. Aunque lo más interesante se queda cuando Sasha Banks y Natalia. Se quedan solas y tienen que irse el resto. Me parece que sobraba ahí cinco luchadoras. Es demasiado complicado. Porque estás siendo a una y de repente entra otra porque no has visto el tag. Ha sido complicadete de ver. Y habría agradecido que el team Rao vistiera de rojo. Para inmediatamente, visualmente, ya saber a qué equipo pertenece cada una. Y es que es eso. Había muchas luchadoras que tampoco tenían, por ejemplo, Sara Logan. Por ejemplo, eso que no. Y de mira, si la quitas a ella no pasa nada. Pero hubo un combate normalito, entretenido. Siguiente combate. La triple amenaza de los campeonatos medios. Tenemos a AJ Styles como el campeón de los Estados Unidos por parte de Rao. Sensuike Nakamura como el campeón intercontinental de SmackDown. Y Roderick Strong de NXT con el campeonato de Norteamérica. Y bueno, pues ha sido un combate que ha estado guay. A mí me ha gustado. Lo único que sí, yo me lo esperaba mejor. O sea, pasa que AJ Styles mola mucho. Y Roderick Strong también es muy bueno. Bueno, y Sensuike Nakamura lleva mucho tiempo baguete. Y también pasa que si desaparece de los semanales. Pues a la gente no le interesa tanto su campeonato. De hecho, es que es lo que dicen. Es que le dan el título y desaparece. Aunque eso sí, ahora con la dupla con Sami Zayn está guay. Y le han dado el nuevo cinturón. Que a mí personalmente no es el antiguo intercontinental. Pero así tiene un rollete. O sea, a mí me gusta, me gusta. Los han hecho peores. O sea, los han hecho peores. Y este, pues hombre, dentro de lo que cabe, a mí me gusta. La cosa es que, bueno, decían que a lo mejor Nakamura perdía el título contra Daniel Bryan. Y este es un combate que a mí me habría interesado ver mucho más. La doble, bueno, pues el combate ha estado guay. A mí me ha gustado. Nakamura ha ido mucho a por su Kinshasa. Reyk Strong ha sido para mí el mejor luchador. Y Sensuike ha estado, bueno, a un buen nivel también. En general sí que es cierto de eso. Que ha sido un buen combate. Los tres han dado bastante de sí mismos. Ha habido cuentas bastante interesantes. Que me las creía. Y, claro, yo, ¿no? Como no sabía quién ganaba, pues digo, bueno, a ver qué me va a ganar. Finalmente, Eiji Styles le ha aplicado su final form a Nakamura. Pero Regerson la ha quitado encima y se ha llevado la cuenta. O sea, ha estado muy guay. Y así, pues, le dan otro punto a NXT. Empieza a tener cosa de a ver si NXT va a ganar todo. Sería un poco raro, pero... Pues bueno, ahí está. Es que el combate ha estado bien. Aunque viendo los tres integrantes me esperaba muchísimo mejor. Siguiente combate. Adam Cole defiende ante Pitdown el campeonato de NXT. Y ha sido, vamos, un combate bastante guay. O sea, es lo que es para estos dos, ¿no? Pues un estilo más moderno, más independiente. Pero hay una cosa chula. La cosa es que los dos, a ver, tuvieron sus problemas en World Games. Es decir, a Adam Cole le lanzaron ahí desde lo alto de la celda. Pitdown también tuvo lo suyo contra Damian Priest y Killian Dane. Entonces, claro, aquí han aparecido lesionados. Ha aparecido Adam Cole con la mano mal, con la espalda también mal. Pitdown con la pierna. Y han trabajado bastante todo esto. De lo que a ver, a mí me ha habido momentos que... Lo que decía Randy Orton, ¿no? De, oh, es que hay demasiado nerf, pero bueno, el público está entregado. Y a mí me ha gustado esto. Porque es que, por ejemplo, en los combates anteriores, el público a veces está un poco muerto. Sobre todo, bueno, el momento es de cuando Pitdown ha corrido contra el esquinero. Ha hecho un moonsault. Y patapimba, super kickle, ha dado. Han trajo también el Vitter End. Un Kanan Destroyer contra el Aplandering a Dan. Hasta que al final, pues, le ha intentado aplicar aquí otro Vitter End. Pero ha logrado revertir en un Kanan Destroyer en Panama Sunrise. Finalmente, pues, ha recibiado Adam Cole. La verdad es que no sabía yo quién iba a ganar. Es cierto que, tal y como lo habían tratado en World Games, pues yo digo, oye, mira, a lo mejor lo más normal sería ahora que fuera a Tomás O'Ciampa. Pero claro, digo, hombre, Pitdown que pierda tampoco, o sea, que Pitdown gane. Pues mira, lo han trabajado bien, ha hecho que podría haber ganado. Ha habido intensidad, ha habido drama. O sea, a mí me ha gustado bastante. Siguiente combate por el campeonato universal. Bray Wyatt se enfrenta a Daniel Bryan. Y vamos, un combate que ha sido mejor del esperado. A ver, es extraño, ¿no? Porque es que, claro, ahora lo pienso que este pay-per-view va sobre la supremacía de las marcas. Pero precisamente los máximos representantes de cada marca están en combates individuales. No sé, me ha parecido extraño que no se enfrentaran entre ellos. Pero bueno, además que sería curioso Brock Lesnar contra Bray Wyatt y, bueno, Dan Cole pues estaría por ahí entre esas dos bestias. La cosa es que, a ver, el combate, bueno, la rivalera la han llevado bien. A mí me ha gustado, ¿no? A los segmentos que han hecho. Pero sobre todo tenía la pregunta de ver cómo enfocaban ahora al personaje de Finn. Porque, claro, ahora mismo es súper poderoso. Ha aguantado mil curve stones, ha aguantado de todo. Entonces, claro, a ver cómo lo llevaban. Pero es todo guay porque es que, claro, Daniel Bryan, bueno, le ha vuelto a hacer clásicas movidas del Yes Movement. Incluso ha empezado Yes. Y todo el público coreándole. Claro, me ha hecho recordar que cuando se enfrentaron hace ya tantos años que el público se volvió súper loco con Bryan. Vamos, vamos, vamos. O sea, estaba muy guay. Y sobre todo, bueno, también le han dado pues bastante protagonismo a Bryan. Es decir, bueno, no solamente está siendo un tío que está tirando al suelo, sino que en algún momento ha logrado pues encajar algunos golpes. Entonces, además, es que fijaos, ¿no? Porque me llama la atención que, claro, que esto de que tenga un personaje tan poderoso es un poco como Undertaker, ¿no? Pues que levantaba en la urna y el tío se recuperaba. Y yo he querido verlo desde esa manera, ¿no? No desde un personaje tan imposible de vencer que no hay nada. Sino como el personaje Undertaker de levantar la urna y resucitaba. Así es como he querido verlo. Y más o menos así lo he disfrutado. Aparte que también el combate ha tenido 10 minutos, con lo cual ha sido muy fácil de ver. Y creo que soy la única persona en la Tierra que le gusta la luz roja. No sé, le da un toque diferente. En plan, es que ya es invocado al demonio y te aparece. O sea, el combate ha estado bien y han intentado parecer como que Bryan podía ganar. Pero claro, el problema es que si se acaban de dar a Wyatt yo no veía perdiendo ya tan pronto. Sería un antirropas personal. Pero bueno, la verdad es que ha estado entretenido. El combate tradicional de su nuevo serie es masculino. Esta vez hemos tenido por el parto de... Por el parto no. Por el parte de SmackDown, Roman Reigns, Braun Strowman, Ali, Chad Gable y King Corbin. Por parte de Rao tenemos a Seth Rollins, Randy Orton, Ricochet, Kevin Owens y Drew McIntyre. Y por parte de NXT, Tommaso Ciampa, Damian Priest, Madri Riddell, Kate Lee y Walter. A ver, esto sí me gusta más. A ver, por un lado sí, creo que no me ha gustado el hecho de que no vistean los colores de su equipo. Ha habido muy pocos porque cada uno bestia, como le daba la gana, Ricochet sí, Ricochet bestia puede ser cosas negras. Pero es que el resto no, el resto me ha faltado eso. El verles directamente y decir, vale, este es de Rao, este es de SmackDown. Me ha dado pena, todo cuando estaban por el suelo y todo eso. Y la cosa es que me gusta más el equipo que han elegido para NXT. Es cierto que no lo ha elegido creo que Tommaso Ciampa, lo ha elegido Shawn Michaels o al menos lo ha revelado. Pero sí tiene sentido que mira, que es a Tommaso Ciampa que luchó junto a Kate Lee y también pues mira, ha luchado junto a Madrid alguna vez. O sea, me parece normal. Y el campeón Walter, pues mira, es campeón de Reunión Unida, es normal. Damian Priest, pues hombre, me extraña un poco. Creo que puede haber ido mejor de selecciones, pero bueno. Lo primero, me ha parecido un combate diferente al femenino porque he visto como que van más individuales. Es decir, mientras que el otro no lucha de equipos, aquí es como que cada uno ha tenido su momento individual y que iban muy sueltos, la verdad. Me ha dado mucha rabia la animación tan temprana de Walter. O sea, no, para lo que ha hecho creo que Damian Priest habría sido mejor porque, mira, entrar y morir, pues ya está. Pero, por ejemplo, es que se me ha dado rabia Walter siendo eliminado tan pronto al público, tan me ha gustado. Pero luego hemos tenido cosas interesantes, ¿no? Hemos tenido, pues por ejemplo, Kevin Owens. ¿Qué pasa con él? Pues mira, que es que Kevin Owens, como fue a NXT, dice, cuidado, cuidado. De hecho, lo han tanteado cuando habían caído dos. Creo que Champa y Shorty G dice, vale, ¿a cuál de los dos voy? ¿Uno de NXT o de SmackDown? Y al final ha ido a por alguien de SmackDown, no de NXT. También, bueno, las peleas entre Barron Corbin y Roman Reigns. Me ha estado bien, o sea, en general ha estado bien. Y sobre todo el final. Me ha hecho mucha rabia también Braun Strowman que le han protegido eliminándolo con una cuenta de fuera, protegiéndole. Y sobre todo por la parte final ya como han estado dándole todo a Keith Lee. Es decir, me ha sorprendido mucho. Yo pensé que sería Thomas O'Champa el que más aguantaría. Pero no, han logrado eliminar aquí a Seth Rollins y ha tenido muy buen enfrentamiento con Roman Reigns. De hecho, también me sorprende, ¿no? Que han permitido que Madrid el cubriría a Randy Orton. O sea, ha estado guay. En general les han portado bien con ellos. Sé que al final SmackDown ha ganado. Pero en general ha sido un combate bastante bueno. A mí, pues, me ha dejado muy contento. Siguiente combate. Brock Lesnar defiende el campeonato WWE ante Rey Mysterio. Un combate que, fijaos, yo pensaba que Rey Mysterio iba a ganar. O sea, normalmente en WrestleMania hay algunas rivalidades que empiezan en Survivor Series. Por ejemplo, Triple H contra Sting. O Brock Lesnar contra Goldberg. Es decir, son historias que empiezan muchísimo antes del Raid to WrestleMania. Así que, claro. Digo, hombre. Pues, si quieren hacer en WrestleMania Brock Lesnar contra Aim Velázquez. Pues, ya que es un no false bar. Pues, mira. Entra Kain. Hace que pierda. Y luego el Mister lo pierde en el siguiente pay per view. Porque da un poco lo mismo. Pero eso. El combate. A ver. No me ha gustado mucho el traje Rey Mysterio. O sea, sé que es un poco bien de Joker. Pero es que no podía dejar verlo como un payaso. Entonces, claro. No es como, por ejemplo, el Joker de Heathlegger. No. Es diferente. Pero, bueno. El combate ha sido cortito. Y, bueno. Me ha hecho ilusión. Me ha hecho ilusión porque interferió Dominic. Me ha dado rabia eso de que traiga la toalla porque lo ha hecho hace dos días Elite. Entonces, claro. Dice que no. Que no va a rendirse con su padre. Y patapimba. Rey Mysterio le pega. O en los patapines. Y Dominic le pega. Un momento que me ha hecho mucha ilusión. Es ver a los dos haciendo una 6-1-9. Y dos Frog Splash. Me ha gustado mucho. Pero finalmente Lesnar se ha impuesto. Así que nada. Un poco es lo que hay. A mí, hombre. Me ha hecho ilusión. Más que nada es la ilusión de ver a Mysterio que siempre ha dicho que quiere luchar con su hijo. Y llegamos al Main Event de la noche. La triple amenaza femenina. Tenemos a Becky Lynch por parte de Rao. Como el campeón de la Copa de Rao. Tenemos a Bayley de SmackDown. Y a Sonya Beisler por NST. Y sinceramente a mí el Main Event no me ha gustado. O sea, primero no es un combate que esperáramos ver. O sea, yo creo que había algunas alineaciones más interesantes que ver que no está. Y la verdad es que yo veo que se han centrado mucho en el dos... O sea, en dos personas en el ring. Uno fuera. Una chica siempre ha estado fuera. Hombre, me han sido interesantes los intercambios entre Becky Lynch y Bayley. Porque, bueno, son conocidas. Pero sinceramente cuando ya lo están haciendo dije... Está guay, pero... Falta alguien, ¿no? O sea, falta Beisler. Me sorprende mucho que Beisler se haya llevado el combate. No sé, la vez que yo esperé que lo ganaría Lynch o Bayley. Era una de las marcas principales. Pero bueno. Así que nada. El combate ha sido bastante flojo para ser el Main Event. ¿Recomiendo evento? Pues la verdad es que sí. O sea, me ha sorprendido porque ha quedado un evento bastante mono. Bastante entretenido. Me ha gustado. Me ha gustado cumplido. A ver. Sino que, por ejemplo, para mí los combates de equipos... Han sido exagerados. O sea, cinco luchadores me parece muchísimo. Yo creo que lo habría bajado únicamente a cuatro por equipo. Porque es que había demasiado. También, bueno, los combates de los campeones. Pues mira, han estado bien. El Rey Misterio me gusta que no ha sido tanto como Styles y como Bryan. No, pues que tenían más ataque, ¿no? Este pues simplemente ha sido más un combate típico de Lesnar. Pero aún así ha estado bien. El combate de Wyatt contra Bryan ha estado entretenido también. En el de, bueno, el otro... Es que... O sea, está bien. Lo mejor que yo ha sido el Adam Cole contra Pit Dan y todo eso. Pero sí, creo que eso. Lo único. El main event se me ha parecido bastante fácil. Espero que os haya gustado. Y si es que un like y una suscripción anima, ¿vale? Nos vemos la próxima. Chao. Chao.